De acuerdo a la estadística manejada por la policía en ese puerto durante febrero del mes pasado, aumentó el número de personas víctimas de la violencia en esta ciudad en comparación con el igual periodo del año 2009. Fueron seis víctimas más que en febrero del presente año. El mes de febrero de este año no fue el mejor en materia de criminalidad para la policía, puesto que los homicidios superaron la cifra del mismo mes del año pasado. 16 crímenes se cometieron y dos están en verificación por parte de Medicina Legal para establecer si fueron accidentalmente o no. Los hechos que aumentaron el índice de criminalidad ocurrieron en la zona rural, dijo el subcomandante de la institución policial. Tenemos el sector de Zaragoza, el cual nos aumentó lo que es los homicidios. Ya tenemos ahí, de acuerdo a todos los planteamientos y reuniones que se han hecho, hemos generado un dispositivo ahí, el cual nos ha traído como resultado que en los últimos 15 días nos ha presentado una muerte violenta. Esperamos que ya con esa estrategia que hemos implementado, pues este mes no tengamos ninguna muerte ahí y podamos estabilizar en la parte urbana y así generar la reducción que esperamos todos en este delito. Las denuncias por robos y atracos también aumentaron, como las capturas, dijo el oficial. Un aumento por parte de la policía, aumento en las capturas, especialmente en flagrancia. Lo que corresponde a los hurtos ahí se estabilizó, empezamos el mes un poco con algún aumento, pero ya lo estabilizamos con esas ofensivas que hemos hecho con la toma de comunas en algunos lugares, en algunas jurisdicciones aquí de Buenaventura. Y estableciendo para este mes de marzo, pues generar una reducción en todos estos aspectos. En el 2009 de febrero dejó 10 personas asesinadas en el puerto, lo que aumentó a 6 los crímenes en este año, hecho que deja preocupación entre la ciudadanía y las propias autoridades. El próximo 20 de abril, en este noticiero, noticiero de Buenaventura en directo, la empresa Apuestas Unidas del Pacífico, donde sí paga apostar, va a estar efectuando el sorteo para entregar la suma de 20 millones de pesos a una sola persona de Buenaventura, Dagua, Juanchaco, Ladrilleros. Solamente pueden participar en esta promoción los apostadores que paguen el IVA por separado. Veamos. En marzo y abril, más millones con Apuestas Unidas. Chance más IVA, ganancia más IVA. Al hacer su apuesta pagando el IVA por separado, reclame una boleta para participar en el sorteo de 20 millones de pesos. Participa con los chances no ganadores, cuya apuesta neta sea igual o mayor a 2 mil pesos, más el valor del IVA. Sea pensante, pague el IVA por delante. El sorteo se realizará el 20 de abril, en directo, a las 7 y media de la noche, en el noticiero de Buenaventura. En Apuestas Unidas del Pacífico, sí paga apostar. Más información en la página www.apuestasunidasdelpacífico.com